Quiero presentar a una extraordinaria agrupación peruana compuesta por campeones de marinera el baile que tanto Lucía ama Linaje peruano está en nuestro programa confieso que la primera vez que los veo sepan también que lo que verán es único gracias por estar aquí Los Balcázar lo han fundado quiero ver los chicos que nos van a interpretar ahora Bueno, lo que vamos a interpretar es un contrapunto de Chalanes que es una propuesta nueva de la marinera y es un honor y un placer enorme estar aquí contigo Gisela contribuyendo a este homenaje en honor a Lucía Para mí, porque me han hablado tan bien de ustedes van a abrir una academia para el verano de marinera, ¿no es así? Así es, tenemos una escuela de baile vamos a abrir tayeres de verano que empieza el 4 de enero en la avenida El Ejército 159 Magdalena los teléfonos 829 asterisco 1255 Señoras y señores, el show de los sueños tiene el inmenso placer esta semana de presentar a Linaje Peruano para Lucía Adelante por favor ¡Gracias! 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 con la hermana que le hace la terapia ay mi Fabiana ven, ella es trégame todos sus regalos trégame todos sus regalos hola, como estas ya viste lo que pasó con Lucía pues lo mismo va a pasar con Fabiana lo mismo, lo mismo, lo mismo vamos a salir de esto prontito, belleza, prontito vas a estar también bailando acá porque todos los que salen de su enfermedad bailan acá nos venimos a bailar está bien, con la tía Gisela ya, perfecto ah mi señor Cristian por favor tráeme todo quiero agradecer al, quiero agradecer a tu preciosa mami Lucía, señora Dios me la bendiga a usted y a toda su familia mamá dice que sube sube mamá, sube Lucía le dice sube mamá, sube esta señora desde el día del accidente no se ha movido de su lado bendiciones yo le insisto también para que suba porque porque aquí nos juntamos las mamás y decimos con fe con valor con entusiasmo se logran las cosas Fabiana lo va a lograr dentro de poco gracias porque usted cuando nosotros llegamos para tocar la puerta nos dijo no déjenos que poco a poco estamos saliendo nosotros queremos ayudar a otro que corazón el de usted y así hemos podido ayudar a Fabiana porque el Jockey Salud y el doctor Camilo Contreras gracias especiales a Jockey Salud porque le van a hacer la evaluación clínica un neurocirujano la resonancia magnética y las terapias físicas por tres meses y el control posterior a las terapias por favor Cristian Jockey Salud que el señor les dé más gracias por la ayuda Fabiana también quiero agradecer a amigos nuestros ya a Tecnivida y a su gerente general señor Robli Dávila quienes le están regalando a Fabiana una cama clínica una silla de ruedas neurológica y el colchón para la cama clínica además este es para Fabiana opa ay ese oso precioso hola Fabiana soy tu oso precioso si me cargas yo te doy un beso así así y Lucía feliz navidad mira todo lo que te estamos regalando enséñaselo pero se lo tienes que enseñar bien mira Lucía mira 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 todo lo que hay hoy a ver a ver muchísimas gracias a Mattel por estos lindos juguetes para Lucía los mismos que pueden encontrar los tiendas por departamento y supermercados a nivel nacional Lucía esto es tuyo las Barbies en su cama ¿está bien? sí o qué quieres Gisela no votes fue Gisela no para ella también le das uno a ella también sí lo reparten regálale tú gracias Mattel voy a la pausa comercial pero antes que Dios los bendiga también a ustedes el peluche es de ella pero es de ella sí ya me iba con el oso todo lo que sucedió ya me lo estaba llevando dijo Lucía no es que Lucía quería ayudarla Lucía dijo eso lo estaba llevando la doña no muchísimas gracias América Televisión por permitirnos estar aquí gracias a cada uno de nuestros anunciantes por cada noche que nos hacen vivir en el show de los sueños gracias a usted